No sé por qué a mi familia no le gustas Ay, yo tampoco, Joel Pero te prometo que prontito, prontito me los voy a ganar Ojalá Ya vas a ver, cuando me conozcan Se van a dar cuenta que soy una chica linda Y que soy lo mejor que te pudo pasar Bien Hola, Joel Oh, Kevin, 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 te presento a... Claro, claro que la conozco Hola Marónica, ¿cómo estás? Este, mira, Joel Las viejitas de la catequesis hicieron otro cojín para ti ¿Para mí? Ay, mi amor, qué lindo No, 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 no son para ti No son para ti No son para ti ¿Qué? Sí, sí, son para ti Sí, son para ti, son para ti Este... ¿Padre? Uy, el padre me está llamando Ay, pero alguien me... Sí, sí me está llamando Tengo que irme corriendo No vemos No vemos, Kevin Oye, qué lindo, ¿no? Bien bueno es Kevin ¿Él hace esas cosas? Sí, sí, Kevin es muy bueno Seguramente ya se enteró que somos enamorados Y es su manera de felicitarnos Ay, pero mira, está bien hechecito, ¿no? Tiene buen gusto Sí, está bien hechecito, es bonito ¿Qué? ¿Cosa? ¿Qué? 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 Ay, qué bonito ¿Por qué tiene el nombre de la retaquita? No, mi amor, mi amor, no ¿Cómo crees? No, mi amor Ah, es para que lo arranques tú con tus propias manos Sí, sí, sí Para que hagas justicia, sí Para que lo destroces Mira Vamos, me ahorro Mira, mira lo que hago Sí, rompelo, rompelo Rompelo, pártelo, sí Para que veas que ya está todo olvidado Reviéntalo, así Fíjalo, písalo Písalo, písalo, mi amor Písalo, písalo Eso, dale Así Y ahora para que veas Te van a traer el peluche que tiene tu nombre ¡Kevin! 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 Mi amor, ya es suficiente, mi amor ¡Kevin! 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 ¿Tienes el peluche que dice Verónica? ¿Qué es para Verónica? El Verónica, Verónica El que dice Verónica Verónica, sí Verónica Sí, sí, claro Para mañana te los tengo Ah, ok Perfecto, perfecto Ya ves, mi amor, todo solucionado Ok, ok Son, son 50 soles ¿Qué 50 soles, pollo, gordo? Si no te metes en esto, ¿quieres que te pague? ¿Qué? ¿Te ves, mi amor? Todo bien ¡Qué 50 soles, pollo, gordo! ¡Qué 50 soles, pollo, gordo!